eso que rescatamos en las redes y lo que también nos encontramos ahí mismo, porque andamos también chismeando yo no recordaba en mi memoria, ahí sí para que les he hecho mentiras una participación que debieron de haber tenido muy escasas ¿verdad? como al ojo público me refiero como pareja, Eugenio Derbez y Victoria Rufo, que no es que hayan durado tampoco mucho como pareja ¿verdad? pero que Mayra Saucedo les hizo una entrevista saludos a Mayra Saucedo, la recordaremos o la recordaremos desde al despertar al despertar y en algunas apariciones de hoy a inicios me parece que estuvo tan bien pero bueno, ella fue la que les hizo esa entrevista como pareja y el pequeño José Eduardo, que será papá próximamente, por eso vamos a recordar con este video chequemos la ¿y cómo se llevan en ese sentido? por ejemplo, cuando tú estás de acuerdo en algo, ¿quién sale ganando? ¿quién dice? bueno, más bien, ¿quién da la última palabra? bueno, ella no, es que tiene el carácter más duro yo soy así como que ¿no? Eugenio es más accesible más tranquilo lo que pasa es que, por ejemplo cuando vamos el y yo de compras yo meto en un carrito todo lo que me gusta lo que me encuentro al paso y llega Eugenio y me lo... esto para qué, a ver, piénsalo entonces me puso a pensar y uno, para qué, a ver, él se lo dejo a ver, y está otra cosa para yo total que me deja el carrito limpio trae pintura por toda la nariz ¿cómo te llamas, mi amor? jefe Eduardo ¿y cómo estás, jefe Eduardo? bien ¿de dónde vienes? no, de veras que es idéntico a ti ¿y en garachas? también no, es caprichadito como tú sí, es bastante... es tranquilón, pero sí tiene carácter más de la mamá ¿sí? no, yo de chico era muy... uy, está... muy tranquilo uy, sí y ese, ese lo que dice ven, yo no quiero ir ¿qué es lo que, qué es lo que más te gusta cuando estás en tu casa? mi mamá mi mamá sí, de mamita siempre he tenido ¿cómo eres como mamá? aprensiva, consentidora muy miedosa de lo que le pasa a tu hijo pues mira, yo... y hasta la fecha hasta la fecha y por supuesto, pues cómo no va a ser apegado a su madre pero nunca había visto esto en escena pública como pareja juntos Victoria Rufo yo no recuerdo, eh habrá a lo mejor quien sí tenga mejor memoria que yo pero bueno ahora sí que decidimos compartírselo en esto que son las redes ya saben que de todos nos encontramos y nos tocamos ahí con estos videos de antaño, del ayer esperamos cada semana en Taggeando TV nueva temporada sábados 5.30 pm tiempo de la Ciudad de México a través del YouTube Taggeando Oficial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!